Urgente. Rusia condiciona diálogo con Biden. Te agradezco de antemano tus comentarios a esta noticia. Mil bendiciones y muchas gracias por tu apoyo. Mis amigos, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que la parte estadounidense debe escuchar las propuestas hechas antes del inicio del conflicto en Ucrania. El gobierno de Rusia condicionó hace poco una posible conversación entre los mandatarios Vladimir Putin y de Estados Unidos, Joe Biden, para analizar la situación en torno al conflicto en Ucrania. Amigos, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que si Estados Unidos toma en consideración las preocupaciones de seguridad de Rusia, ello podría ser una plataforma para unas negociaciones entre los presidentes. Peskov indicó al respecto que Estados Unidos debe de escuchar las preocupaciones de la parte rusa y discutir los proyectos de documentos presentados a Washington y Bruselas antes de iniciado el conflicto en Ucrania. Me refiero a los borradores de los documentos que se presentaron tanto en Bruselas como en Washington, detalló Peskov en una entrevista con el programa de televisión Moscú. Las propuestas de seguridad que Moscú presentó ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte o TANI, Estados Unidos en diciembre de 2021 incluían la no expansión de la Alianza Atlántica hacia el Este, incluido el rechazo a aceptar a Ucrania, entre otras. El presidente dice constantemente que está abierto al proceso de negociación, lo confirmó una vez más, y lo reafirmó tan textualmente que es muy importante. Ya sea que estén listos o no, pero Occidente debería saber esto, apuntó el vocero. Según el portavoz presidencial, siempre es mejor alcanzar los intereses mediante el diálogo y a pesar de que en Occidente ven la situación de facto. La disposición rusa a negociar no es una debilidad, sino una fortaleza. Precisamente extender la mano a la paz y a las negociaciones solo se lo puede permitir una persona fuerte, detalló. Y tú dime, ¿qué dices? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.